Mujer Mujer, belleza plena que engaladas día con día Siempre luchando en cada etapa de la vida Y vencedora al demostrar que eres capaz Mujer, que siempre sufres la alegría de dar vida Que te desangras por la unión de la familia Que nunca pides nada a cambio y siempre das Mujer, que ante lo injusto te revelas como fiela Más si te tocan con amor devuelves flor Flor delicada que enamora el corazón Mujer, la niña, madre, compañera, amante, amiga Eres sin duda la armonía, la alegría Lo más hermoso el infinito Tú eres el amor Mujer, tu solo nombre es una canción Mujer, fuerza y corazón Mujer, que ante lo injusto te revelas como fiela Mujer, más si te tocan con amor devuelves flor Flor delicada que enamora el corazón Mujer, la niña, madre, compañera, amante, amiga Eres sin duda la armonía, la alegría Lo más hermoso el infinito Tú eres el amor Tú eres el amor Tú eres el amor Tú eres el amor Gracias por ver el video